Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenía ganas de estar con vosotros, tenía ganas de estar con todos ustedes y hoy os vengo a presentar algo tremendamente espectacular y realmente increíble. Voy a hacerme a un lado, voy a poner la pantalla para que se me vea bien. Primero que todo, bienvenidos, tenemos nuevo evento. Segundo que todo, el evento empezó el 13, estamos a 15, lo tenéis hasta el 19 y podéis ganar cosas de la película de Dragon Ball Super Super Hero. Atentos a este vídeo porque tenéis que darle enseguida al botón de like porque os va a encantar lo que os voy a mostrar ahora mismo. Este evento, Terror Transformado, es un evento en el cual ya estáis viendo que vamos a pelear en Namek contra Cooler, pero aquí si conseguís, atentos, lo digo bien, 15.000 puntos de contribución, 15.000 puntos podéis ganar el set de Celmax, ¿vale? El set de Celmax, que como ya sabéis, soy un poco idiota y pues no lo he ganado todo y me falta el accesorio, con lo cual 15.000 puntos y vais a poder ganar el accesorio de Celmax. Yo ahora os voy a mostrar la misión para que veáis cómo es, para que veáis que Dragon Ball Xenoverse 2 sigue teniendo contenido, la gente sigue jugando a este pedazo de juego y ahora, ¿qué os parece? Eso sí, darle al botón de like si nos vamos al evento y os enseña un poco pues bueno, cómo es este fantástico evento. Bueno chicos, como ya estáis viendo, pues entra fácil a las partidas, entra súper rápido. Aquí siempre dejo estos segundos para que la gente seleccione el personaje. Nosotros vamos con Gohan San, con meditación, granada ligera, Kamehameha por 10, carga máxima, rugido gigantesco, destello prominente, super onda explosiva y el modo bestia, la transformación, modo bestia, la última transformación que tenéis un vídeo en el canal sobre cómo conseguir esta fantástica transformación. Vamos a jugar este evento que es un evento normal, pero como os repito, si hacéis 15.000 puntos de contribución vais a poder tener la ropa, el set de Celmax, que hace poco ha salido un DLC gratuito. Estamos esperando el DLC final, hay noticias, os lo voy a enseñar, tranquilos, pero ahora vamos a jugar este evento, que creo que os puede gustar. Sé que estamos a 15 y que ha salido el 13, pero mi deber en el canal es informaros de todas estas cosas para que estéis al tanto de, pues bueno, pues todo lo que ocurre en Dragon Ball Xenoverse 2. Este evento ya veis que lo podéis jugar todos. Creo que si tenéis la versión Little no podéis jugarla, que es la versión gratuita. Tenéis que tener el juego comprado y desconozco si hay que tener plus o no. Eso es algo que nunca se me ha dado bien. Yo como tengo el plus, pues no tengo problema, bro. O sea, como tengo el plus, no tengo problema. Vale, vamos a darle, me voy a transformar en modo bestia, ¿no? Que sería lo suyo, ¿no? El modo bestia. Ahí lo tenemos. Vamos a intentar meditar, aunque me ha dado. Menudo golpe me ha dado, ¿no? Porque va por mí a saco, ¿eh? Va por mí a saco. Menudo golpe me ha dado el compañero, tú. Vale, ahora voy con los rugidos gigantescos. Es importante que hagáis la puntuación. 15.000 puntos de contribución. Os explicaré dónde tenéis que ganar estos puntos de contribución, ¿vale? Voy a tirar rugido gigantesco a tope, ¿eh? Es que necesito puntos. Necesito puntos, gente. Y si no hago rugido gigantesco, si no hago rugido gigantesco, vamos mal, ¿eh? Yo recomiendo que hagáis rugido gigantesco. Hay gente que no le gusta, pero a mí, personalmente, me encanta spamear en estas misiones porque así podéis conseguir la máxima puntuación posible, ¿vale? Tened en cuenta que aquí lo que tenéis que hacer es conseguir puntuación. No quedar bien ni hacer combos guapos. Eso ya lo dejáis para los combates multijugador, para otro tipo de cosas. Aquí lo que tenéis que hacer es ir a por puntos. Simple y llanamente. Es la verdad. Es cierto. Es así. Ir a por puntos. Ir a por puntos. Y si ponéis veneno secreto, creo que era, no me acuerdo lo que era, todavía ganaréis más. O sea, todavía ganaréis más puntos. Así que, ojo al dato, a lo que os digo. Tened cuidado y ya veréis que así os va a ir todo súper mega hiper genial, ¿no? Vamos a cargar el ki. Vale. Vale. No le daba nada. No sé qué pasaba ahí. No sé qué pasaba ahí, bro. Vamos a recargar el ki. Tenemos que aguantar cuatro minutos. Como veis, es súper fácil aguantar. O sea, es decir, no es algo complicado. Es súper fácil aguantar. Muy, 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 muy sencillo. Enfocamos al personaje. Y además yo creo que, bueno, de una tirada no sé si voy a poder hacer los puntos, ¿eh? De una tirada no sé si voy a poder. Y además me la he jugado con lo de meditación. Vamos. Vale. Bueno, 2.31. Yo creo que no está mal, ¿eh? Con el modo bestia y todo yo creo que no está mal. Pero vamos a poder conseguir mejor esos puntos. Vamos a poder conseguir mejor esos puntos. Vamos. Vamos allá. Ay. Vale. Vamos allá arriba. Lo tengo ya hecho, ¿eh? Lo tengo ya hecho, ¿eh, gente? Miradlo, 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 miradlo. Está hecho. Este evento lo han puesto para que ganáis la ropa de Cell. También dan unas ilustraciones, también dan cositas, pero esto lo han hecho para que ganéis la ropa de Cell. O sea, es decir, ya está. No le des más vueltas, compañero. Vamos. Y todavía se transforma en cooler metal. Ah, no. En cooler segunda fase. Vale. Y a lo mejor hay un metal cooler, ¿puede ser? A ver. A ver. A ver. Voy para allá. A ver. Vale. Para arriba, chavales. Vamos. Un minuto, ¿eh? En un minuto yo creo que podemos aguantar, ¿eh? Creo que podemos aguantar un minutito. No, es súper fácil, es súper fácil. No es como Cell Max que te coge y te revienta. Es súper fácil, gente. Súper, súper fácil. Súper, súper fácil. Súper, súper, súper fácil. Esto está hecho, ¿eh? Esto está hecho, gente. Eso está hechísimo. Mira, incluso si le puedo dar otra vez. Si le puedo dar otra vez sería genial, ¿eh? No sé si voy a poder, pero sería genial. Vale. Vale. Vale, me voy a curar. 9 segundos. Vamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se la ha comido. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? ¿Nos ha matado? Me ha matado, LOL. He hecho 3.000 de contribución. Me ha... Me ha matado, bro. Diseño 4, 4, 5. Vamos a verlo. Me ha matado, ¿eh? Me ha dejado loco, eso. Me ha dejado loquísimo. Pero bueno, tenéis el evento. Tenéis que ir a contribución, misiones de contribución. Ahora os voy a enseñar dónde están las misiones de contribución. La sección de... para ver la puntuación que vosotros tenéis. Si conseguís 15.000 vais a conseguir el set de Cell. Tenéis hasta el día 19. Por favor, hacedlo. No seáis como yo, que me he quedado ahí esperando. Y por esperar, pues la he liado un poquito. Por esperar, la he liado un poquito. Lo hacéis 4 o 5 veces y ya lo habréis conseguido todo segurísimo. Ahora nos vamos a ir a ver la captura 4, 45. A ver cuál es. Las capturas de imágenes de carga que ponen aquí son realmente espectaculares. Son increíbles. Yo no entiendo cómo esto no lo han hecho con la salida del juego o no se lo han guardado para implementarlo en otro. Nos vamos a ir a ajustes de diseño. 4, 4, 5. Que es esta de aquí. Oye, pues está muy, muy guapa. Muy, muy guapa. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis el evento hasta el día 19 de abril. Recordad que podéis seguir jugándolo. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Ya no olvidéis mi canal secundario. Tweet en Instagram. Todo abajo en la descripción. InstaGaming para juegos más baratos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.